En esta etapa en la que estamos, primero, fundamentalmente en el caso mío, agradecerle a todos ustedes. Y en nombre de todos ustedes, el agradecimiento a todo el sistema sanitario de la provincia, pero absolutamente a todos. Yo quiero que ustedes puedan transmitirles el agradecimiento de todos los misioneros por lo que están haciendo. Este tiempo fue un tiempo de acomodarse, un tiempo de tolerancia, un tiempo donde había poca información, un tiempo donde cada uno estaba ansioso por que le lleguen las cosas, porque no sabía cuándo le podía tocar el primero o el segundo o el tercer caso. Y la verdad es que se mostró una madurez mayúscula del sistema sanitario, porque nadie salió enloquecido a buscar cosas, sino que fuimos muy ordenados, fuimos muy ordenados. Aún en las semanas más difíciles que es cuando comenzaba a aparecer la corrida viral en la Argentina. Y esto es muy importante porque el orden del sistema sanitario es una de las bases del éxito que hay en una epidemia o que hay en una pandemia. Ustedes son los responsables de eso. Los ministros, los subsecretarios, los directores hospitales, que pueden contener, son ustedes los que contienen a la aflicción del recurso humano que viene a pedir, viene a demandar, está bien que así sea. Así que, en primer lugar, justamente agradecerles a ustedes, comentarles que aún sin la pandemia, en este tiempo previo, comenzamos con algunos retoques en el sistema sanitario, en materia económica. Ustedes lo saben bien, hemos pasado a planta permanente, el compromiso que teníamos, hicimos, hicimos el compromiso con los agentes sanitarios, con los promotores de salud y lo pudimos incorporar al sistema. Las guardias profesionales, a partir de este mes, tienen un incremento del 60%, más allá de que todavía no tenemos casos, tengamos o no, eso ya está establecido. Lo mismo que las horas técnicas para el personal de comería o para el personal técnico. Y hemos recategorizado a más de 500 agentes que tenían bastante tiempo. Esto se hizo totalmente antes de saber que entrábamos en un derrotero complejo. Hemos incrementado sustancialmente el adicional de riesgo. Sí, también entendiendo que estamos en una etapa donde el riesgo es cada vehículo. Pero, por sobre todas las cosas, quería garantizarles a ustedes, darles la tranquilidad de lo que es los elementos de protección y cuidado. porque en el caso de que comiencen a incrementar los números de enfermos o de pacientes que requieran en el sistema, vamos a tener que tener todos, cada uno en su lugar, los elementos de cuidado y protección para utilizarlos siempre. Yo tomo la palabra del Ministro de que debemos acostumbrarnos ya a una nueva modalidad. Y esa nueva modalidad está dada justamente en tener las herramientas para proteger y cuidarnos. Porque no podemos permitir que nos vayamos guismando del sistema de salud que es donde tenemos que estar a la vanguardia no solo en estos días y en esta semana. Para mí esto va a tener un derrotero largo, sobre todo si nosotros trabajamos de esta manera, que es aplanando la curva. El aplanar la curva significa menos casos en menos tiempo, pero igual cantidad de casos en más tiempo. O sea, más casos en menos tiempo. O sea, podemos tener que la curva se dispare en dos o tres días, no nos va a alcanzar las manos para poder resolver. Ahora, si esa misma cantidad de casos nosotros la tenemos en seis, siete meses, que el sistema es mucho más acorde a su respuesta. Por eso queríamos también transmitirles, hacerles la entrega de los elementos que tenemos acá, que son protección y cuidado del recurso humano, pero también garantizarles a ustedes que el equipamiento les va a llegar en tiempo y forma de acuerdo a las demandas que vayamos teniendo. Sé que muchos hospitales, y eso quiero agradecerles también, han gestionado por su cuenta a través de sus fondos que tienen. También hubo mucha solidaridad y la hay por parte de la comunidad. La comunidad ha aportado muchísimo. Y esto no se da en un sistema donde no hay confianza. Por eso quiero transmitirles a ustedes esa felicidad que uno tiene de saber que en cada uno de los 76 municipios de la provincia confían en nuestro sistema sanitario. Porque la gente salió a preguntarle a la enfermera, al director del hospital, a las cogeradoras, qué necesitan. Y aparecieron con las camas, aparecieron con los colchones, aparecieron con los barbijos, aparecieron con un montón de elementos que son muy útiles, que son muy útiles. Pero sobre todo, lo más útil, que uno valora, es que la sociedad se puso a disposición de ustedes y ustedes pudieron ordenar esa sociedad, ¿no? El tener las camas en su lugar como corresponde, los colchones. Más allá de lo que nosotros vayamos comprando y entregando, creo que es de destacar también el compromiso de la comunidad. Y eso no se da cuando la comunidad está alejada del sistema. Eso significa que la comunidad está asociada al sistema y que lo vea el sistema como propio. Tiene sentido de pertenencia de la salud. Entonces, en eso es un valor muy importante por parte de todos ustedes, esa confianza que transmiten a la sociedad misionera. Así que queríamos simplemente en este momento, día sábado, un día sábado donde baja por ahí todo lo que es la actividad, agradecerles por lo que vemos hoy en muchos lugares de la provincia, de la mayoría, donde la gente está cobrando, con muchos promotores de salud, que seguramente trabajan con ustedes, personal de salud pública está ayudando, está acompañando en los diferentes lugares, ayer también, y eso en estos tiempos es de enorme valor. Bueno, lo más importante es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que cuidar a los que nos cuidan, que son nuestros compañeros de trabajo en los diferentes hospitales, en los diferentes CAPS. Ayer hicimos la entrega a los CAPS, a los más de 400 CAPS que tenemos en la provincia, en donde les enviamos elementos de protección personal, que van desde el barbijo, la máscara, la gorra, el camisolín, la bota, el alcohol en gel, los guantes. También hoy quisimos hacer eso con los hospitales nivel 1, nivel 2 y nivel 3, en donde les entregamos a nuestros compañeros de trabajo elementos de protección personal acorde a la complejidad que se necesita en los diferentes lugares, los que son para emergencia, para terapia, para atención al paciente en consultorio. Entonces, esto es un refuerzo más que les entregamos a cada uno de ellos para que pongan en práctica el uso de protección personal a todos, absolutamente a todos. Ese es el mensaje que le dimos a los directores de hospitales, de que utilicen los elementos de protección personal, que lo vayan haciendo día a día, que se adecúen a ello, que se acostumbren, que cuidemos a cada uno de los que tenemos al lado, desde el que limpia el piso hasta el más complejo terapista. La enfermera, el técnico, el administrativo, todos deben tener elementos de protección personal, debemos cuidarlos a todos. Y también, esto es en reconocimiento a todo lo que viene haciendo hace tantos años nuestros compañeros de trabajo, y que sientan de que estamos todos juntos en esto, que vamos a salir todos juntos en esto, pero que cada uno también tenemos que cuidarnos para poder cuidarle al otro, para poder cuidarle a nuestra familia. Si nos cuidamos en los hospitales, vamos a poder volver a casa sin estar contaminados o infectados, y no contagiar a nuestra familia. ¿Y esto del reconocimiento? El gobernador hace un rato hablaba de la cuestión económica también, que se ha determinado, ¿no?, para los distintos escalones dentro de la salud humana? Bueno, el gobernador ya fue muy claro con eso, del reconocimiento, no solamente en lo que se está haciendo en este momento, por la pandemia que se vive, a pesar de que Misiones se encuentran en un momento con mucha fortaleza, en donde tenemos pocos casos, en donde se ha hecho un trabajo inmenso para que estemos en esta situación que estamos hoy, sino que el reconocimiento de siempre. Esto ya se había hecho antes que ocurra la pandemia. El pase a planta de 100 agentes, los 500 promotores que pasaron a la relación de dependencia, el aumento de la guardia, un 60%, así como las horas técnicas. Las horas técnicas son para las enfermeras, los técnicos, los administrativos, en donde se los puede reconocer, en el aumento en su trabajo diario con horas técnicas. También las promotoras que antes no podían recibir el pago de horas técnicas por su trabajo, en donde algunas estaban 4 horas, 6 horas, 8 horas, por encima de su contrato, hoy pueden recibir a partir del mes de marzo horas técnicas. Si hay una promotora que trabaja todo el día, o trabaja un fin de semana, o sale a vacunar en una contingencia como el que estamos haciendo ahora, en los bancos, hoy estamos vacunando a todos los adultos mayores en la fila de los bancos. Nosotros estamos llevándole agua, el desayuno, le estamos poniendo los barbijos, estamos recorriendo cada uno de los lugares en donde hay aglomeración de personas, junto con la policía de la provincia, están haciendo que cada uno tenga la distancia que debe tener. Tenemos un gran equipo de promotoras y un gran equipo de salud trabajando. Y a ellos, un día como hoy, tienen que ser reconocidos. Entonces tienen la posibilidad ahora de que sean anotadas horas técnicas, que son como horas extras en su trabajo. Eso no se podía hacer antes, sino que se puede hacer a partir del mes de marzo. Un gran reconocimiento para ellas también. Y también es un incentivo para el que sale a trabajar fin de semana o feriado. Así que esas son medidas que han ido ocurriendo. Y también lo mencionó el señor Gobernador, que a todos los directores de hospitales que hoy estuvieron acá, se le hizo un reconocimiento a partir del mes de marzo, en donde se le aumentó sus percepciones o sus honorarios por ser directores. En donde el que cobraba 2.000 pesos pasa a cobrar 4, el que cobraba 3 pasa a cobrar 6, el que cobraba 4 pasa a cobrar 8. O sea, se ha hecho un gran reconocimiento que hace muchos años que no se hace para quien conduce a un hospital. Ministro, ¿qué balance se puede hacer de esta semana que se termina teniendo en cuenta que no hubieron nuevos casos desde el martes? Bueno, un gran trabajo de todo el Estado provincial, desde el operativo Cerrojo, desde el control que hace la salud pública y la policía en todas las rutas misioneras, en todos los barrios, en la aduana, en Iguazú, en Sentinela, en la entrada de corrientes a Misiones, en todos los lugares en donde hoy se está controlando, en donde tenemos equipos controlando cada uno de ellos. Esto hace que la vigilancia intensiva que se está haciendo permite pesquisar antes al que podría tener un síntoma, pero también a nosotros nos pone muy contentos porque esta semana no ha habido sospechosos, no ha habido casos y se han descartado todos los que habían estado en tema de sospecha y hemos lanzado ahora en la provincia un programa junto con epidemiología en donde tenemos un sistema de vigilancia intenso con muestreo en los diferentes lugares de la provincia con las personas que habían ingresado a la provincia desde Brasil, desde Europa, desde otros lugares, en donde tomamos muestras en Iguazú, en Oberá, en Posadas, en El Dorado, en Puerto Rico, de esas personas que pasaron, que son más de 500 personas que están en este momento todavía en el aislamiento y que cada día van terminando su aislamiento, pero nosotros estamos haciendo esas muestras y hasta ahora han dado todos negativos. ¿Cuál es el estado de salud de los tres pacientes y si habría posibilidad de que en estos días el paciente uno sea dado de alta? Bueno, todos los pacientes, los tres pacientes que tenemos, uno en Posadas y dos en Iguazú, se encuentran en este momento cumpliendo la terapéutica y están en buen estado de salud. Están en este momento estables en estas patologías, uno por ahí no puede decir buen estado de salud para alta porque es dinámico, sabemos lo que significa tener una infección de este tipo y que tienen que ser controlados estrictamente, pero hoy se encuentran estables y cumpliendo y bueno, el alta seguramente será evaluado por los infectólogos en el momento que sea lógico que sean dados de alta, cumpliendo todo el tratamiento, cumpliendo el protocolo, el control que deben tener, se tienen que hacer los controles nuevamente de PCR, o sea, hay pasos que se tienen que ir cumpliendo para ser dados de alta. ¿Y se hacen nuevos test para decir, bueno, este paciente se curó, digamos? Hay un protocolo de paciente que está en condiciones de alta, en donde se van haciendo los test en forma periódica hasta que dan negativos y de ahí tiene un tiempo hasta que se le pueda dar el alta con la seguridad y con la garantía de que no va a estar en condiciones o por lo menos garantizar sus condiciones dentro de su casa. Ministro, el país y la provincia da la sensación que tomaron a tiempo las medidas de aislamiento para evitar por ahí una curva y estas cuestiones que analizan los especialistas. ¿Preocupa un poco lo que pasó ayer, no solo acá, sino en todo el país, los bancos, los jubilados que tuvieron que salir y justo es el grupo de riesgo más importante? Por supuesto que preocupa mucho, preocupan la Argentina y preocupan la provincia de Misiones, por eso Misiones salió ayer intensamente a trabajar en estas colas junto con la policía y salud pública, bomberos, en donde pusimos a toda la gente a trabajar en la distancia, hemos entregado barbijos desde las diferentes instituciones, salud pública, como así también la policía, entregamos barbijo a cada uno de los que estaban en la cola, le pusimos a la distancia que corresponde, cuidamos absolutamente todas las medidas de bioseguridad con el alcohol en gel, en la limpieza de los caqueros, en la limpieza también de la zona donde se está esperando y haciendo la cola. Hoy se han puesto sillas para los adultos mayores en los diferentes municipios, hemos puesto en Oberá, en Posadas, en El Dorado, en Iguazú, en donde hay mucha aglomeración de personas para que los adultos mayores no esperen tanto o si tienen que esperar estén cómodos, si estén sentados, se les está ofreciendo el desayuno, se les está ofreciendo agua, se les está dando también los barbijos a los que no tienen, la gente es muy consciente, en la ciudad de Posadas muchísima gente ya fue al cajero con el barbijo, pero a los que no tenían, nosotros con el equipo de...